2. Las medidas a este fin incluyen a. Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a 1. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad. 2. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad. 3. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral. 4. Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas, desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad. 5. Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente convención. D. Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. Artículo 9. Accesibilidad. 1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. El entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a A. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. B. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencias. 2. Los Estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para A. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. B. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. C. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. D. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. E. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público. F. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información. G. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. H. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. G. Artículo 10. Derecho a la vida Los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Artículo 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias Los Estados partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional y en concreto al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Artículo 13. Derecho a la vida Tres. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad, al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Cuatro. Los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. Cinco. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, hacer propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Artículo 13. Acceso a la justicia. 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 3. Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona. 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a. Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona. b. No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad. 2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan en igualdad de condiciones con las demás derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables. Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad en igual de condiciones con las demás sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él. 2. Contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. 2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso, asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. 3. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad. 3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, 4. Los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrá lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad. 5. Los Estados Partes adoptarán la legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados. 6. Artículo 17. Protección de la integridad personal. 7. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 18. Libertad de desplazamiento y nacionalidad. 1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad a. tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad. b. no sean privadas por motivos de discapacidad de su capacidad para obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación o para utilizar procedimientos pertinentes como el procedimiento de inmigración que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento. c. tengan libertad para salir de cualquier país incluido el propio d. no se vean privadas arbitrariamente o por motivos de discapacidad de derecho a entrar a su propio país c. los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos. c. artículo 19 d. derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad los estados partes de la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad con opciones iguales a las demás y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad asegurando en especial que a. las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones con las demás y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico b. las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta c. las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades c. los estados partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible entre ellas a. facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible b. facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios c. tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible c. ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje en estas personas c. capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad d. alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad c. artículo 21 libertad de expresión y de opinión y acceso a la información c. los estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión c. incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente convención entre ellas a. facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad b. aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales c. alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante internet a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso d. alentar a los medios de comunicación incluidos los que suministran información a través de internet a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad E. Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas Artículo 22. Respeto de la privacidad 1. Ninguna persona con discapacidad independiente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de convivencia Será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia O cualquier otro tipo de comunicación o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones 2. Los Estados partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud Y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia 1. Los Estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad En todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales Y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás a fin de asegurar que A. Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad A. Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad